El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre el matrimonio cristiano basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pio X que trata en este Catecismo del matrimonio. Las preguntas 831 hasta 855. Estoy amplificando este tema debido a la importancia del matrimonio. Hoy quiero hablarles de la preparación para el matrimonio y me apoya en la encíclica Casti Conubi sobre el matrimonio cristiano del Papa Pio XI. Párrafo 118 y siguientes. El Papa dice, hablando de la preparación del matrimonio, todo esto depende en gran parte, el éxito del matrimonio depende en gran parte de la debida preparación, tanto remota, lejana, como próxima de los cónyuges para el matrimonio. Entonces hay dos preparaciones, la remota, toda la educación de niñez, de juventud y la próxima para la próxima del matrimonio mismo. No se puede negar en efecto, dice el Papa, que tanto el cimiento firme del matrimonio feliz cuanto la ruina del desgraciado se disponen y se asientan en las almas de los jóvenes y de las doncellas, de las muchachas, ya en el tiempo de la infancia y de la juventud. Queridos hermanos, ustedes que tienen hijos, bien, sépanlo. El cimiento de la educación que están dando a sus hijos, a sus hijas, depende su triunfo o su fracaso, su felicidad o sus lágrimas. El Papa lo dice muy claramente. En efecto, tanto no se puede negar que tanto el cimiento firme del matrimonio feliz cuanto la ruina del desgraciado se dispone, se preparan, se asientan en las almas de los jóvenes y de las muchachas en el tiempo de su infancia y juventud. Pues los que antes de casarse no han buscado en todo más que a sí mismos y sus intereses egoístas, los que han dado rienda suelta a sus concupiscencias, es de temer que se comporten dentro del matrimonio igual que lo hicieron antes. Los que han llevado una vida suelta, sin vergüenza, de pecado, y bien casados incluso, pueden seguir lo mismo. O sea, que cosechan al fin lo que sembraron, que sembraron pecados. ¿Qué van a cosechar? Tristeza, llanto, desprecio mutuo, riñas, aversión, tedio de la vida común dentro de las paredes del hogar, o lo peor de todo, que se encuentran dentro de sí mismos con el desenfreno de sus pasiones. De ahí la importancia de la educación cristiana de los jóvenes y de escoger un novio o una novia como Dios manda. No es porque te gusta la muchacha o el muchacho, aunque sea un pagano de primera, que tienes que casarse con él. Y bien, si esto hace, usted va a tener problemas y problemas graves. Los prometidos, dice el Papa, por consiguiente, deberían acercarse a contraer el estado conyugal bien dispuestos y preparados para que puedan ayudarse mutuamente como conviene en las situaciones adversas de la vida, y sobre todo en la consecución de la salvación eterna y en la conformación del hombre interior a la plenitud de la edad de Cristo. Es decir, tienen que prepararse en la fe, en la moral, en la santificación, para formar un matrimonio santo, un matrimonio cristiano. Esto contribuirá también a que se comporten con sus amados hijos realmente como Dios ha querido, que los padres se conduzcan de respeto a su prole, esto es, que el padre sea verdadero padre y la madre verdadera madre, por cuyo piadoso amor y por sus solicitos cuidados, el hogar familiar, aún en medio de una gran pobreza, y en este valle de lágrimas, sea para los hijos como una cierta imagen de aquel paraíso de felicidad en que el Creador colocó a los primeros hombres del género humano. De aquí se irá también que hagan más fácilmente a los hijos hombres perfectos y perfectos cristianos. Entonces, si los novios escogieron la persona adecuada, si fueron educados cristianamente ellos mismos por sus padres, con el catecismo, con la formación cristiana, con los retiros espirituales, con respeto de sí mismo, respeto ajeno, y con la práctica y adquisición de las virtudes adquiridas, de prudencia, de justicia, de fortaleza, de templanza, de religión, etc., y bien, serán buenos esposos, serán buenos padres, y van también a formar buenos cristianos. Esto es muy importante. De aquí se seguirá, dice también, que hagan más fácilmente a los hijos hombres perfectos y perfectos cristianos. Los embullan en un genuino espíritu de la iglesia católica y les infundan aquel noble amor a la patria a que los obliga la piedad y la gratitud. Entonces, el matrimonio es algo serio. Entra en el plan de Dios. Los esposos, dice el mismo Papa, son los colaboradores de Dios en la procreación, educación y formación, incluso salvación, de los hombres. En el párrafo 120 de esta encíclica, Cásico Nubi dice, Así pues, tanto los que piensan ya en contraer, andando el tiempo, ese santo matrimonio, cuanto los que tienen a su cargo la educación de la juventud, concédenle a esto tal importancia que preparen los bienes, soslayen los males, renuevan el recuerdo de aquellas cosas que hemos advertido en la otra encíclica Divini Ilius Magistri sobre la educación cristiana. Pio XI, encíclica Divini Ilius Magistri, Magistri, del 31 de diciembre de 1929. Una encíclica maravillosa sobre la educación cristiana que todo padre y madre de familia debería leer y meditar varias veces. ¿Qué decía el Papa en esa encíclica? Desde la más tierna infancia, por consiguiente, hay que reprimir las inclinaciones de la voluntad mala. Hay que reprimir las inclinaciones de la voluntad si son torcidas. Hay que fomentarlas, por el contrario, si son buenas. Y sobre todo, la mente de los niños debe ser imbuida en las doctrinas emanadas de Dios. ¿Y es necesario que su alma sea rebustecida con los auxilios de la gracia divina? Que si faltaran éstas, no podrá cada cual poner freno a sus pasiones. Ni la educación y disciplina podrán ser llevadas a su término y perfección por la Iglesia, a la cual, por esta razón, para que fuera eficaz maestra de todos los hombres, dotó Cristo de celestial doctrinas y sacramentos divinos. Entonces dice el Papa, Desde la infancia hace falta reprimir las inclinaciones torcidas de la voluntad y fomentar las buenas, sobre todo, llenar la mente de los niños de la doctrina emanada de Dios. Entonces, darle una buena formación cristiana, darles un buen catecismo. El primer catequista del hijo, de la hija, son del padre y la madre, es la familia. No olvidemos esto. Hoy, por desgracia, hay mucha ignorancia en este asunto. No solamente de los niños, sino de los papás. Y nadie da lo que no tiene, claro. Entonces, hace falta formarse. La más alta filosofía humana y cristiana es el catecismo para todos. Cuando no conoce los mandamientos de Dios, cuando no sabe de dónde vienen, a dónde van, para qué existen, y bien se comportan, ve cómo se comporta la gente pagana. Y después hay problemas, claro. Por ejemplo, en nuestro catecismo clásico, que pueden bajar de internet, de hecho, se llama Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Y bien, dice, segunda pregunta, ¿para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servir a esta vida, y después verle, gustarle y transmitirle a la otra. No se puede amar a Dios si no se conoce, y no se puede respetar, servir, obedecer a la ley de Dios, sino ama a Dios. Dios nos ha creado para la vida eterna, conocer, amar y servir a Dios en esta vida, y después, bien, llegar a la felicidad dicha eterna del paraíso. Y los que no hacen esto, bien, irán a la desgracia total del infierno. Entonces, aquí dice el Papa, hace falta imbuir la mente de los niños con la doctrina cristiana. En lugar de mostrarle tantas caricaturas de monstruos, y ahora hasta de Sodoma y Gomorra, insinuar a los niños estas películas para niños actualmente, de Disney y todo eso, eso es gravísimo. Y bien, hace falta enseñarles la vida de los santos. Toda familia cristiana debería tener una pequeña biblioteca, la Sagrada Escritura, una buena Biblia, un buen catecismo, varios catecismos buenos, según diferentes niveles, por ejemplo, vida de santos, y algo de literatura humana y cristiana sólida y seria. Y también una historia, por ejemplo, de la Iglesia, es importante eso también. En toda familia católica deberíamos tener varios libros. Dije, la Sagrada Escritura, un buen catecismo que explica, explica la fe católica basada en la Sagrada Escritura y la traducción apostólica, una historia de la Iglesia, y también un libro que se llama Historia Sagrada, que es el instrumento de toda la Biblia sintetizada. Por ejemplo, hay uno maravilloso por Don Bosco, San Juan Bosco, Historia Sagrada, que explica todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces el Papa dice, hace falta imbuir la mente de los señores con la doctrina nada de Dios, y es necesario que su alma sea robustecida con los auxilios de la gracia divina. Y no solamente deben fomentar las virtudes humanas y cristianas, también deben frecuentar los sacramentos, porque los sacramentos robustecen el alma con la gracia divina. Y bien, si estos faltaran, nada puede hacer, ni educación ni disciplina, y bien será un fracaso. Y es hoy, por desgracia, debido a que han laizado, descristianizado a los estados, ni catecismo hay en muchos países, en muchas escuelas. Otra desgracia, quienes sufren, en general son los más pobres que sufren. ¿Por qué? Porque los que tienen medios económicos mandan a sus hijos a escuelas especiales, privadas, y los públicos no hay nada, y es otra desgracia. Seguimos con lo de la preparación del matrimonio, dice el Papa. A la preparación próxima del matrimonio corresponde, sobre todo, la diligencia en la elección del consorte. Entonces, después de haber educado, informado, en las virtudes, la juventud, en la fe, en la moral, en las virtudes naturales adquiridas y infusas por los sacramentos también, llegamos a la elección próxima del matrimonio. La preparación próxima del matrimonio corresponde, sobre todo, la diligencia en la elección del consorte. Porque de esto depende, en gran parte, que el futuro matrimonio sea feliz o no. Puesto que uno de los cónyuges puede servirle al otro o de gran ayuda para llevar cristianamente la vida o de gran peligro e impedimento para su salvación. Entonces, escoger el novio, la novia, es de suma importancia. Es de suma importancia. Hay casos que eliminar desde el inicio. Por ejemplo, el tipo es drogadicto, borrachito, voy a convertirlo después. Olvídalo, olvídalo. Esto realmente es muy difícil. Es milagro y Dios no hace milagros así. El tipo no es católico, es de otra religión. Pero vamos a ver después. No, no, no. Si ahora no lo hace, después nos hará mucho menos. Yo conozco un caso de una mujer, así se hizo la tontita, se casó, ahora ni la dejan ir a misa, por ejemplo. Entonces, la elección del novio es de suma importancia, o de la novia también, es de suma importancia. De esto depende el matrimonio feliz o desgraciado. Para no sufrir por consiguiente durante toda la vida las consecuencias de una mala elección, deliberen con toda madurez los que piensen en casarse antes de elegir la persona con la que luego habrán de vivir perpetuamente. Una vez casados es para siempre. No hay divorcio en el cristianismo católico, verdadero cristianismo, no hay divorcio. Cristo lo dijo muy, muy claramente. Todo el que repudia o divorcia de su esposo, bien, toma otra, es adultero. Que no, pues, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Es muy importante, es muy, muy importante esto. San Mateo 19, 6. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Todo, San Lucas 16, 18. Todo el que repudia o divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada y divorciada por su marido, también comete adulterio. Entonces, es algo serio. Insisto. Para no sufrir durante toda la vida las consecuencias de una mala elección, deliberen con toda madurez los que piensen en casarse antes de elegir la persona con la que luego habrán de vivir perpetuamente. Y en esa deliberación tengan en cuenta, en primer lugar, a Dios y a la verdadera religión de Cristo, la católica. Piensen luego en el bien de sí mismos, en el bien del otro cónyuge, en el de la futura prole, igualmente en el de la sociedad humana y civil que brota del matrimonio como de su fuente. Entonces hace falta, primero, pensar, dice, en Dios y en su verdadera religión. Si usted quiere salvarse, fundar una familia cristiana, tienes que escoger una persona cristiana, una persona católica, una persona practicante, una persona realmente que teme a Dios. Pero padre, ya estoy embarazada, tengo que casarme. No, no tienes que casarte si estás embarazada. Usted hizo una tonta y no haga una segunda. Porque el hecho de un hijo, bueno, se concibe, nace, crece, pero el casarse es un estado de vida para toda la vida. Cuidado, si no es la persona adecuada, aunque tenga hijo, no tiene que casarse. Y los papás no tienen el derecho de obligar en este caso. No, 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 sobre todo no. Yo pregunto, si no hubiera pasado esto, ¿te hubieras casado con esa persona? Dice, no, entonces no tienes que casarse. Pero trae un hijo por medio. No es grave. Es grave en el sentido que lo hicieron fuera del camino. Pero no es grave en el sentido que, aunque tenga hijo, no debe casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Entonces, para elegir bien, hace falta, dice el Papa, tener en primer lugar cuenta de Dios y la verdad de la religión. Piensen luego en sí mismo y después el bien del cónyuge y de los hijos, incluso la sociedad. ¿Cuántos matrimonios hoy destruidos? ¿Cuántos pueblos están por desaparecer? Casi por no haber matrimonios fecundos y como Dios manda. Entonces, antes de escoger la persona, hace falta rezar mucho, pedir mucho a Dios, pedir luz para hacer su voluntad. Y no ponerse de novios de así, jovencitos, de los 14, 15 años. Eso es un juego. Eso no es serio. No debería tener ningún novio o novia antes de tener el plan de casamiento, digamos, por un año antes de casarse. Terminó sus estudios, está trabajando, tiene ya algo y bien, por lo que sea en serio. Tener una novia durante 10 años es una locura. No, no, eso no se hace. Es muy peligroso para la casidad, muy peligroso para todo. Y de hecho, muchas personas que tuvieron varios novios o varias novias, después, ¿qué pasa? Las abandonaron. ¿Y por qué tienen que quedar con la última con quien se casó? No, no tiene sentido. Y hay otro peligro. El exnovio o la exnovia a veces peligro para la persona casada con otra. No se juega con esto. No se juega. Pero padre, ¿todos tienen novio o novia? Que tengan, que tengan en sentido que se fracasen. Si no es el momento, ¿qué es tener novia? Escoge una persona digna, cristiana, virtuosa, y bien, para formar una familia. Es para eso el novio. No es un juego como hoy piensan. El Papa sigue diciendo, imploren fervoramente el auxilio divino para elegir conforme a la prudencia cristiana. Muy importante esto, nótenlo. Imploren fervoramente el auxilio divino para elegir conforme a la prudencia cristiana. Y no arrastrados por el ciego y indómito impulso de la convicencia, ni por el deseo de lucro o de otro menos noble motivo, sino guiados por un verdadero y recto amor y por un sincero afecto hacia el futuro cónyuge. Entonces dice aquí, el Papa, para escoger el novio o novia, implorar fervorosamente la auxilio divino, pedir a Dios ayuda, pedir misericordia, llevar una vida cristiana para elegir conforme a la prudencia cristiana. Y no arrastrados por el ciego y indómito impulso de la convicencia. Ah, me gustó, estoy enamorado, estoy en el que hay que casarme. Bien, no. Tampoco casarse por deseo de lucro. Ah, la muchacha tiene dinero, voy a casarse con ella. No, señor. No, señor. No es honesto. Y otros menos nobles motivos, dice el Papa. Uno debe escoger guiados por un verdadero y recto amor y por un sincero afecto hacia el futuro cónyuge. Realmente uno quiere a la persona y la persona es apta. Persigna además el matrimonio a aquellos fines para los que fue instituido por Dios. Entonces uno se casa y viene para una familia a ser colaborador de Dios en la creación de los hombres, educación de los hombres. Y finalmente no omitan en la elección del otro cónyuge y requerir el prudente consejo, de ninguna manera despreciable, de los padres. A fin de que con el más maduro conocimiento y experiencia de ellos, tienen de las cosas humanas, se pongan a salvo de perniciosos errores y puedan recibir más abundante lo que van a contraer matrimonio. La bendición divina del cuarto mandamiento. Ora a tu padre, madre, que es el primer mandamiento en la promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Éxodo 20, 12. Pues aquí dice también el Papa, además de tener primero cuenta de Dios, de su iglesia, de su salvación, y bien implorar ferozamente la acción divina, asistir a misa. Ahora, leí en el libro que una muchacha iba cada día a misa, cada día iba a misa, comulgaba, rezaba, y todas las abuelas del bar dicen, seguramente esta niña va a ser una monja. Y de repente se anunció las proclamas matrimoniales. Y muchacha, pensamos que ibas de monja. Sí, señora, pero ser monja todavía toma más de 20 años para hacer los votos solemnes, voto definitivo. Y yo una vez que digo sí en el altar es para siempre, tenía que prepararme más que una monja para eso. Y tenía razón. Entonces, rezar con fervor, implorar el auxilio divino para elegir conforme a la prudencia cristiana. No arrastrados por el ciego indómito incluso de las pasiones, ni deseo de lucro o otras cosas menos nobles, sino guiados por un verdadero y recto amor y por un sincero afecto hacia la persona. Y también dice, no metiera en lección del otro conyugue requerir el prudente consejo de ninguna manera despreciable de los papás, a fin de que con el más maduro conocimiento y experiencia que ellos tienen de las cosas humanas, se pongan a salvo de perniciosos errores y puedan recibir más abundante la bendición divina del cuarto mandamiento. Ora a tu padre, padre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces aquí, queridos hermanos, los padres tienen experiencia, tienen mucha experiencia. Entonces, no debemos menospreciar esto. Es muy importante. Ellos conocen. Pasaron por tempestades quizás. Pasaron por esta vida. Saben mucho más que uno lo que conviene, lo que no conviene. Uno no solamente se casa con la persona, también se casa de un cierto modo con su familia. ¿Qué hacemos? La familia del esposo o de la esposa sí intervienen en bien y en mal. Si es una persona, una familia de supersticiosos, una familia de drogadictos, una familia de borrachosos, de ladrones, de asesinos, de mafiosos, de esto, de aquello, de divorciados, de adúlteros, de perniciosos, no es fácil. Es verdad que una joya puede, a veces, una bella flor salir sobre la basura también, pero uno se casa una vez. Y una vez casado es para siempre. Y de la elección, de la elección del esposo o de la esposa, depende su salvación. Su salvación, nada más, nada menos. Su salvación. Por eso, la iglesia no acepta matrimonios mixtos, matrimonios con gente que no sea católica. ¿Por qué? Y porque si no hay unidad de fe, no habrá unidad de moral tampoco. Y los niños van a tener muchos problemas. En general, los hijos de familias mixtas, es decir, de esposo, por ejemplo, católico, esposa no católica, en general, no solamente no funciona, sino los hijos hasta se hacen ateos, porque cada quien jala por un lado y el niño dice, estoy harto de eso, ¿para qué? Y bien, abandona todo. Entonces hace falta que la persona sea católica, que sea practicante, que sea de misma visión, misma moral, misma iglesia. No olviden, una vez casados, vienes para siempre. Hago una paréntesis más, una persona católica que se casa con un no católico frente a un ministro no católico, no vale ese matrimonio. No vale. Hace un pecado grave. Un católico no puede casarse fuera de la iglesia católica en un culto no católico. La persona no católica que se case con la católica, con dispensa, y la iglesia no le gusta esto porque hay problemas, si realmente no hay de otra, se pide al obispo una dispensa y la parte no católica firma un contrato prometiendo que dejará la parte católica a practicar su religión y los hijos serán educados en la religión católica. Si no acepta eso, olvídalo. Esto no se hace. Entonces, queridos hermanos, en resumen, en el matrimonio hay dos preparaciones. Toda la preparación remota, lejana, de la educación, del catecismo, de la formación cristiana, humana, de la juventud, y después la preparación próxima. Yo aconsejo a todos los que se casan de leer atentamente esta encíclica maravillosa Casti Conumi sobre el matrimonio cristiano del Papa Pio XI. No es necesario que cada papa haga una encíclica sobre tal o tal tema. Cuidado, no es porque es Pio XI y porque no tal papa. Bien, el papa sigue al papa. El papa es uno. Y todos los papas dicen la misma doctrina. Entonces, cuando un papa hizo unos documentos sobre tal o tal punto de la fe, de la moral, bien, no es necesario que los papas siguientes hagan lo mismo. Entonces, es el patrimonio de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Entonces, Casti Conumi se escribe C-A-S-T-I Conumi, C-O-N-N-U-B de bueno, I-I. Sobre el matrimonio cristiano, el Papa Pio XI, realmente vale oro. Entonces, meditar, leer, profetizar esta encíclica y también leer un grande catecismo, el catecismo católico verdadero, leerlo atentamente, leer el evangelio, leer, por ejemplo, Preparación por la muerte de Santo Alfonso María de Ligorio, leer las glorias de María del mismo San Alfonso María de Ligorio y hacer retiros, retiros espirituales. Por ejemplo, los de Santo Ignacio de Loyola, los clásicos tracciones, son los mejores. También tenemos unas charlas acerca de esta encíclica en nuestro canal YouTube, F-S-S-P-X Costa Rica, dice, ahí hay varias charlas sobre el matrimonio a base de esta encíclica. Que Dios los cuide, la Virgen lo cubre de su manto, y San José, Castro, esposo de la Virgen, los ayude a tener el novio o la novia que buscan para formar un santo matrimonio cristiano. Amén.